Muchisimos con un suéter, no está tan grueso, bien delgadito. Ya, ya se fue a dos. Vamos a echar el chile de friguera de mamá roja. La tele allá arriba, como la quería. Ya sé que está chueco, no es mi viejo. La basura que hay con todo. Es longaniza, se llama longaniza de los choricos. Me voy a morir y el quehacer nunca se va a cerrar. ¡Emily, no seas mal! ¡Qué es lo que me pone! ¡Qué es lo que me pone! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Feliz sábado! El sábado, día de flojera. Feliz, feliz fin de semana a todos ustedes. Yo aquí ando de chancluda y... Ando de chancluda y voy a hacer a Wayne unos french toast para que desayune. Y ya tengo rata levantada. Me levanté a las 7 de la mañana. Pero estuve editando un video y ya lo acabé. Y ya lo voy a subir ahorita, ahorita. Y también estoy lavando. Luego que me levanté a las 7 de la mañana, me vine a echar dos lavadoras. Una de para lavar y otra para secar. Y está frío afuera. Súper frío, ni modo que adentro. Está súper frío. Está como a 40. Y para mí eso ya es congelado. ¡Ay, no! Tengo mucho frío. Y luego la madre según que iba a venir, pero siempre no vino. Tengo mucho coraje. Se me hace que voy yo para allá. Es fin de semana. Los niños ya no van a ir a la escuela la otra semana. La otra semana es el día del pavo. Y ya no van a ir a la escuela hasta la otra semana. A levantarse todos los días tarde. Todos los días tarde. A levantarse tarde. Estoy emocionada por ellos y por mí porque es un descanso para no estarlos levantando todas las mañanas. Y luego que ya va a estar bien frío. Más flojera da cuando está bien frío afuera. Da mucha flojera despegarse de la cama cuando está frío. Entonces, ya vienen esos días de ropa, de suéteres, de montón de ropa encima de uno. Me choca. Pero bueno, así es el clima y tenemos que sobrevivir a como el tiempo vaya cambiando. Voy a hacerme a comer algo. Yo también tengo hambre, no he desayunado. Emily no está. Se fue a dormir con una amiguita de su escuela. Anoche la fui a dejar con ella. Su amiguita de toda la vida. Y ahorita más al ratito voy a ir por ella. Y no sé. A lo mejor pienso ir con la madre. A lo mejor porque estoy solito. Los gringos están trabajando. Y pues no vamos a hacer nada. A lo mejor voy con ella un rato. Voy con ella un ratito y a ver qué está haciendo. La lavada, la secada, la ropa. Todo el tiempo hay ropa sucia. Voy a estar colgando esta ropa. Y miren el canastote que tengo que doblar, colgar y poner la ropa en su lugar. Es todo ese canasto. Y tengo mucho trabajo en ropa. Y todavía me quiero ir a la calle y teniendo bastante trabajo. Pero eso puede esperar. Como quiera. Hay que hacer, nunca se acaba. Y si el que hacer nunca se acaba, yo sí me voy a acabar. De vieja, estar aquí doblando ropa. Voy a estar como la calaca del Facebook. ¿Han visto la calaca del Facebook? Que está sentada en una silla que siempre dice. Esperando a que mi hija se case. O esperando a que... A cualquier cosa. O sea, como a esperar algo. Pero nunca va a llegar ese día. Y tú te vas a hacer calaca. Y ese día nunca va a llegar. Así hay que hacer. Yo me voy a ir, me voy a hacer calaca, me voy a morir. Y el que hacer nunca se va a acabar. Por eso yo no le doy mucho estrés. Y casi la mayoría de ropa... Como esta lavada es negra. Pero yo la lavo conforme al color. La ropa de color, como colores vibrantes. La lavo junto. Colores rojos y así. ¡Ah! Se está moviendo todo. Y esta es la ropa negra. Y se me hace que sí voy a empezar a colgar ropa. Porque se me está montonando toda la ropa de la semana. No, de dos semanas yo creo que es esta ropa. Y eso no está bien. Y me choca. Porque siempre digo... Voy a lavar, voy a colgar. Voy a lavar, voy a colgar. Y no es cierto. Voy a lavar siempre, siempre. Lavo, lavo, lavo. Y empaqueto, y empaqueto, y empaqueto. Y cuando voy a colgar ya no quiero. Porque ya... Ya quiero llorar. De que tengo bastante ropa que colgar. Pero es mi culpa. Nunca lo aprendo. Nunca aprendo de mis errores. Nunca aprendo de... De que tengo que ser constante en la ropa que tengo que colgar. Pero bueno. Ay no. Ya ni renegar es bueno. Puedes caer esta ropa de aquí. Ya comí yo. Ahora me toca a mis patos y a mis gatitos. ¡Doguitis! ¡Doguitis! Uy, no me hagas. ¡Doguitis! ¡Doguitis! Voy primero por la comida de Tony y de los Kitties. Porque ya no tengo comida de comida seca. Entonces tengo unas latas de comida ya. Es comida así... Mojadita. De lata. Es lo que les voy a dar a los gatos. Porque no tengo llamas. Tengo que decidir comprar más comida. Y los loquitos hace rato estaban aquí. Porque ya se me fueron. Por atrás. La mañana está fresca. No está tan frío. Pero la noche está haciendo bastante frío. Ya están mis rosas bien bonitas. Está bien soleado. Bien bonito. Aquí tengo las latas. Ok. Aquí están las latas de los Kitties. Es lo que les voy a dar ahorita mientras. Porque no tengo comida de la otra. Mira. Tengo dos bolsas de latas que compré de otra vez. Y no se las había... No las había sacado porque... Las ocupo nada más por una emergencia. Y ahorita es la emergencia. Porque casi no les doy de esta. Solamente para cuando tengo de la otra. A ver. A ver. Este va a ser para uno. Si me haces lo voy a dejar aquí. Aquí está una. Le voy a abrir otro. A ver. A ver. A ver, ve tú. Ven para acá. Aquí tengo la batalla. Ahí. Aquí está. Voy a poner mis botas para ir a darle comida a los patos. Y miren. Esta vez sí me voy a asomar. Porque siempre se espantan de que dicen que nunca limpio las botas cada vez que me las voy a poner. Por si se metió una araña, una serpiente. Uno nunca sabe. Que las dejo afuera. Pero ya. Ahora sí yo las chequeé. Siempre me regañan. Me dicen. Isabel. Checa las botas, por favor. Voy a meter el pie aquí. Ya sé que está chueco. Este no es mi pie. Ay, no. Como quieran no me quedan tratadas. Me quedan los locos. Ok. Lista. Me quedan los locos. Tomarán. Come on. Come on, doguitis. Come on. Come on, doguitis. Tomas. Come on, doguitis. Mamá, agua, aquí está el agua Estoy con mamá Rosa en la cámara Y está enseñándonos los pollos a Wade Mira los pollos, papi ¿Ya viste los pollos, Wade? Mira La pollita Está buena para el calo y para el mole, mamá Se van a ir desapareciendo uno por uno, ¿verdad? Mira los pollos Los pollos Se cae la cámara, Wade La pollita Necesito encontrar un pollito Ajá Di hola, mamá Rosa Díganle hola, mamá Rosa Mamá, mamá, te quiero mucho Ahí está mamá Rosa Siempre me dicen que te grabes Graba mamá Rosa, lo extraño Ya, ya me mandan saludar también a mí Saludos a mamá Rosa Ya me tomen tres pollos Ay, no, pobres pollos Y dan bien grandes, pues ya Ya sé Se fue el güero Ya, ya se enfadó Ya le enfadaron los pollos Dicen, no, hay mucho pollada Ya me voy A lo fastidió ver los pollos Nada más se emociona un rat y se va Ah, bro Te arreglas para que te vayas Sí, me voy a ir con la María, mamá, ahorita Les voy a enseñar mi outfit antes de que me vaya Lo que estoy usando son estos pantalones como color olivos Que son de rose Y esta chamarrita que me gusta muchísimo Es como un suéter, no está tan grueso Es bien delgadito y bien sueltecito Es como tipo terciopelo Y tiene estos zippers color dorados Está bien bonita Lo único que no me gusta es los zippers que tienen en el hombro Porque hace como que se levante, ¿no? O sea, no me gusta mucho esto de aquí Pero sí me lo voy a llevar Y así es como se ve de atrás Está bonita esa chamarra Está preciosa La tela es la que está bien bonita Les voy a dejar el link donde la compré No me acuerdo si es en Shein, Runway O si en direct No me acuerdo Pero es una de esas tiendas chinitas online Y de zapatos me estoy llevando estos botines Que trae algo aquí No sé qué es esto Ok Esos botines que los compré en Ross Por como 20 dólares Y están bien bonitos También son como color olivo Como color verde militar Vengo por Emily Primero aquí a la casa de la amiguita Ya llegué Es aquí en esta vecindad Está bien bonita esta vecindad Hay casas bien bonitas Ay, qué hermosas casas Aquí es La voy a recoger Y ahora sí nos vamos allá con la Mari Creo que es esta Sí ¿Qué horas? La hora que llegas Para la otra, hija Vamos con Brenda Con Mari Y Brenda Mira, tan frío que está ahí Emily con Charles Ay, mija ¿Te vas a congelar? Sí, ya sé ¿Cómo te fue tu noche? Tu día Good My night was pretty good We watched Finding Joy Oh, la nueva La nueva movie It was good No la hemos visto Yo quiero ver Ahora sí vamos con la Marisa Marisa, ahí te voy Me acaba de dar la Mari Y dice que apenas Que iba para la casa Pero le digo Es que ya voy para tu casa Lo que pasa Ahorita les platico A que voy a su casa de ella Ni les he dicho el chisme Ahorita les digo Espérame ¿Por qué ando buscando algo? Me paré a comprarle un sándwich A Emily Porque tenía hambre Aquí a Chick-fil-A Creo que es esa pronunciada Había bastante gente Y para meterte Para ordenar por la ventanilla También había Bastantísima gente En verdad que este restaurante Este restaurante Especialmente este De sándwiches De pollo Todo venden aquí de pollo Es demasiado Famosísimo Porque también allá Ahí vivimos Se junta Pero bastantísima Cola A morir Está caliente aquí Emily Ok, ahora sí voy Con la Marisa A ver si no me vuelvo a parar Me aseguro que sí Me voy a volver a parar Este Les voy a contar el chisme Aquí voy con la Mari Creo que me han preguntado Si tengo más hermanos Y sí Tengo un hermano perdido Y digo perdido Porque casi no No nos vemos Es el más chiquito él Señora Quita a esa señora Ay, esa señora Está caminando a mitad del camino Este Casi no nos vemos con él Porque vive lejos Vive allá en Arkansas O Kansas No sé cómo se llama ese lugar Está como a seis horas De aquí Seis horas, siete horas Pero pues mi hermano Está bien lejos Y casi no nos vemos Por ese motivo De que está bien lejos Viene nada más Cada año para acá O cada seis meses viene Entonces hoy le tocó Venir para acá Y pues voy a ir a verlo Porque no sé cuándo se regresa Creo que se va a regresar Mañana Creo Algo así No sé Ahorita me acaba de hablar la Mari Y dice que anda con mi hermano Mi hermano se llama Jesús Jesúsito Y tiene una niña chiquita O sea, nacida Bueno, tiene como cinco meses la niña Algo así Y viene con su esposa Y ahorita andan en la calle Y andan comiendo cochinadas Lo que la Mari no puede hacer Y ahorita me habla Y dice ¿Quieres algo de aquí De los cochinadas? Los cochinadas quiere decir que Es el lugarcito como Donde venden cuaritos Con chicharrones O paletas Mangos No, no, no Sí, frutería Como una frutería Como hoteles Elotes con chile, mayonesa Y todo eso Y dice ¿Quieres algo que te lleve? Que te compre Y le digo Sí, cómprame un duro Con cuaritos Me gustan esos Duros con cuarito Y ya anda con mi hermano Comprando Comiendo cochinadas Entonces ahorita Me voy a echar Ay, cuaritos Un durito con cuaritos Bien rico Y la Emily Emily, no seas mala Eche Emily Dice Emily ¿Qué pasó con tu dieta? Mija, es fin de semana En fin de semana Se puede comer Un antojito De vez en cuando No estoy bien a dieta Estoy comiendo Más o menos bien Para que Mi ejercicio ¿Sí me entienden? Pero no estoy tan Tan, tan, tan Tan a dieta De que ya Me voy a trozar De no comer Nada Solamente Estoy balanceando Y pues ahorita Me voy a echar ese antojo Y no es malo Un antojito No es malo Ahí está Emily Dice ¿Qué pasó con tu dieta? Eche Emily Miren, ella está andando Bien atragantada La Emily I don't have diet I don't have diet I don't have diet I never have diet ¿No? Estás bien flaquita, mija ¿Qué talla estás a querer? Yo así estaba como tú Yo así era como tú Yo tragaba de todo Y estaba de flaquita Como tú Bueno, todavía estoy flaquita Pero no tanto Ya llegué con la Mari Y ya le pedí permiso A mi hermanito hermoso Ya me quiero Cada vez que salen mis videos Te voy a cobrar Este Les voy a presentar A mi hermano chulo Nada más que Les voy a advertir No, está soltero Aquí está la leona Aquí está la leona Y la leona se enoja Aquí está mi chulo Miren nada más Hola Qué chulada hermana Papi Y allá está Y acá de este lado Se la voy a mostrar Acá está la leona Así que No se apunte Aquí está Mi leona Ay Ay mi chula Y aquí está Mi leoncita chiquita Ay mi amor Aquí está la bebita De mi hermano Y de ella Miren qué chulado Qué cometa Tan hermosa Qué chula Ay qué linda princesa Susa Cómo se parecen A las tías Verdad Mari Y aquí estamos comiendo La Mari se está echando Su dieta Estamos comiendo Unos cueritos Que me compró Susa Un duro Un duro Sí, es un duro Se llama un duro Y la Mari Mira, no que estaba Dieta Mari Me cayó Y el Susa está comiendo Unos Yo le digo Susa Se llama Jesús Pero yo le digo Susa Y el Susa está comiendo Unos Tostilocos Tostilocos También a eso me gustan A mí Porque tienen nacho cheese Y allá la cuñada ¿Qué tal que está comiendo? Nada Está dieta Porque ya viene Pero bien lleno Se fueron A comer mariscos Y no sé qué tanto Dice que se fueron a comer Por eso Por eso está bien llena La cuñada ya Y les voy a decir Que mi cuñada Es mi fan Número uno Dice mi hermano Que no duerme Si no me ve Tiene que ver prima Para dormir La madre Dice que si no ve La madre no duerme Mira que hermosa Ay que hermosa Está esa niña Qué preciosa Tiene tres meses Yo pensé que tenía cinco Yo venía diciendo Que tenía cinco Tiene tres meses Está chiquita Mi bebé Está bien ¿Qué pasó? Y aquí le habla La madre tiana Te está echando La plática Dice que cómo Te está sabiendo Abuelo Y la madre Me queda bien Mira me regreso A ver aquí ¿Qué pasó vieja? ¿Qué pasó mi vieja? Ay que no va a atacar La sabidota Mira ¿Dónde están los ojos? Se les cerraron Se les cierra ¿Dónde están los ojos? ¿Dónde están los ojos? Ay Susie Cuánta enjundia ¿Verdad? Chula chula Que le salió Digo que nos ganó A todas Aquí a nosotros Se cansa Ay pesaba Catorce Tiene que ser más quince Ay preciosa Dile hola mamá rosa Susie Mamá rosa Te está Pidiendo en el video Dile Saludos a abuelita Saludos a mamá rosa Y a papá Juan La madre sacó el chorizo Es longaniza Se llama longaniza Lo chorizo Le digo que ese chorizo Está bien bueno Y lo encuentran en Walmart Bueno en cualquier tienda mexicana Y se llama el mexicano Longaniza ¿Verdad May? ¿Está buena? El mexicano A la cuñada le gustó Ah no La cuñada no la encontró ¿Verdad que no? A ella le gustó ¿Le gustó? En la mexicana Está bien gacho Está bien gacho Sí Está bien grasoso No, está bien grasoso Mucho este Vinagre No sé con chilo Pero de hecho Pero de hecho Mucho de eso ¿No se duerme José? ¿Está dormido ya? Casi Ay ya se durmió Ya peta tío Ay el suce El suce Ay mi Se colpó Ay cállate Él es mi hermanito Nunca digo que tengo Nunca he dicho Que tengo un hermano Ay pinche De verdad que nunca Pero no sé por qué ¿Ves Mari? Es que no lo sacas ¿Cómo no? Pues como no Nunca se presenta Pues ese es mi hermanito Hermoso Ese es más chiquito Es el bebecito El bebé Es el emeve Yo le limpié la cola Sí No, no, no Pero esta cara Ni se les ocurra Esta cara está muy ocupado Y miren aquí Ahí está La dueña de las quincenas Y acá está La dueñita de las propinas Ya está dormidita Ya está dormidita Ay mi suce Estamos echando todavía Tragadera Ya no quiero ¿Tú quieres Mari? No Ya no quiero Los cueritos Pero no Mira el chicharrón No dura para todo Es mucho Es un pedacito Es un pedacito Y quiero más cuero No, quiero más chicharrón Ahí con tostada Ay no ¿Más chicharrón? Ajá Chicharrón no dura para los cueros Ya, ya está dormida Es que sí Es como quiera Traerla de un lado para otro Segunda ronda de comida Vamos a echar chile de cigüela De mamá rosa Que se lo Se lo mandaron a Jesús Pero el dueño Ni siquiera quiere comer Ahorita Está lleno No está lleno La mani Este es comida de rancho Para los que no sepan Es chile Con ciruela Y lo hizo mamá rosa Yo ni me acordaba Que lo tenía la mare Para el suce Se lo mandaron Pero si no estábamos Comiendo otras ¿Era suce? No le falta sal ¿Sí le falta sal? ¿Echaste? Le eché de poquita Con estar bien Pero Acá está Es poquita No era ni mucha Nada más que las orillas Me gustan crujientes Ay Se me cae ¿Cómo la apago? Ah, aquí está Ya venimos lejos De la casa De la Mari Ya ni grabé allá Porque estábamos En un gran chisme Con el hermano Y la cuñada Ya no pude grabar Nada más que me paré a echar gas Ya no traigo gas Y voy mi menina dormido Apenas va a ser las 7 y media Pero Ya parece que son las 10 de la noche Voy a echar gas ¿Ok, hija? Ok, niñas Y menita viene conmigo Mi menita No te olvides de tomar agua ¿Qué? Hola, mi menita Ahí está mi menita Ay, mi menita Mi güey viene echando ronquido Ahorita le voy a acumular la cabeza Va a estar bien chueca Voy a echar gas Porque lo traigo Como siempre Siempre se me acaba Está frío Uy, está bien Pinche frío Está bien frío Y pues me la pasé muy bien Con el hermano Con la cuñada Con la Mari Comimos Oh, Dios mío No puede ser Mi dieta se está arruinando Pues ustedes vieron Que me eché mis cueritos Con El durito Con cueritos Luego Me eché Unas cochinadas Creo que se llaman Los tostilocos Jesús traía también Y me dijo Yo no quiero cometerlos Y me los tragué Se me acabó La tarjeta de memoria No traía memoria No sé qué le estaba diciendo Oh, que me la pasé muy bien Con mi cuñado Con mi cuñado Con mi hermano Con mi cuñada Con la Mari Comimos de todo Se fue A la basura Mi dieta Nada Qué dieta Ni qué nada Como quiera Es fin de semana Y en fin de semana Sí voy a echar mis gustitos Ya entre semana Ahora sí empiezo Bien duro Con la dieta Pero En fin de semana No, vamos a Darle duro Ok, ahorita nos vemos Un ratito Porque voy a manejar Hay mucho tráfico Por donde sea Es fin de semana Ustedes saben Al ratito nos vemos Llegué a la casa Y Mr. Gringo Lo encontré Trabajando ¿Qué estás haciendo, chico? ¿Estás grabando? Juego ¿Qué está jugando? Hola, buddy Juego ¿Juego? ¿Juego? Sé que está jugando ¿Jugando o qué? No se sabe ¿Qué está haciendo? Bueno, ahora vas a jugar Con Wayne No, Wayne Tiene todavía dormido ¿Tú tienes una Igual que Emily? Sí ¿Cuándo la agarraste? Y Emily ni la usa Te hubiera dado La de Emily Ay, pende Pese que ando peda Emily ni la usa Apenas ahorita Que la sacó Te la había dado Está bien frío Está bien frío Corre Corre Está frío ¿Puedo ir? Lo que encontré En mi cuarto Un desmadre total Pero el gringo Está trabajando Uy, Dios mío Mira este mugrero Ya puso la tele Allá arriba Como la quería Y miren acá El desastre Oh, no ¿Dónde estaba la tele? Se me vio Feo Es lo que estaba haciendo Toda la tarde Good job Mr. Gringo Yeah Le encontré trabajando Al pobre Ay, no Qué desmadre Por todos lados Pero al menos Movió la tele ya Es ahí donde la quería Y se ve Se ve mucho mejor ahí Que acá Necesito pintar Esa parte ahí Necesito pintarla Mira qué relajó Todo esto Pero se va a ver Mucho mejor en cuarto Y se va a poder ver la tele Así como de frente Acostado Y así viendo la tele Ahora menos No voy a querer levantar A saber qué hacer Voy a estar todo bien En la tele Es lo que siempre decía Cada semana Ya no quieres De pinche cajona Ya Ya me cansé So Hold on So It's all video I'm doing this tonight Because she's gonna let me Go play golf tomorrow Oh Ya sabía que esto tenía precio Ya sabía Esto tiene precio You heard She said I could play golf No es gratis Todo lo que está haciendo No es gratis Se va a ir a jugar mañana Siempre se va como quiera Bueno Pero al menos Me va a tener contenta Ay no Mañana es lo que me esperan Miren mi mesa Miren todo La basura que hay Por todo Tengo que lavar Todas estas brochas Todo Tiene polvo Todo 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 Tiene polvo Todo Todo Y yo pensaba moverlo Pensé Cuando haga esto Voy a mover todo eso Y miren No me dio ni chance Ni mover nada Porque no estaba en la casa Ay no Dios mío Cuando trabajo Me espera Y mis focos ¿Dónde están mis focos? ¿Los quebraría? Ya me bañé Y me siento Mucho mejor Bañadita ¿Qué es esta mancha? Ay tengo que lavar esta cobija La voy a lavar ahorita La sobre cama de mi cama Tengo una mancha amarilla Guácatela Ay no Es que estos niños Vienen a comer aquí Arriba de mi cama Y Tener niños Nunca es tener limpio Voy a lavar esta cobija Este Me bañé Mister Gringo Se está bañando ahorita Y está súper frío Afuera Para mí Ya Es invierno Está como a 38 Y este Creo que mañana va a estar peor Ay pero no sé Estoy contemplando Todo lo que tengo en este cuarto Y Me quiero poner a llorar Pero me acuerdo que Lo puedo limpiar mañana Poco a poquito Durante el día Y se me pasa Y ya no quiero llorar Esta cobija nada más La voy a lavar Porque es la que se ve más sucia La de arriba Esta creo que no la lavé La última vez La última vez Lavé todo lo de abajo Pero no lavé esta Porque dije Ay después al lado Pero sí Ya le toca Ya se ve como Moquienta La otra vez I thought you'd still be mine When I kiss you goodbye Oh, 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 oh Ooh, ooh, ooh And you might be with her But I still had your first Oh, 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 oh Remember all the things we...